Hoy descubriremos cómo las tecnologías digitales se están revolucionando el manejo de las enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes. Hoy en Ciencia para Llevar, prepárense para explorar el futuro del autocuidado. En los últimos años las tecnologías han avanzado increíblemente y uno de los campos que más ha tenido impacto es la salud. Hoy quiero compartir con ustedes un proyecto de investigación muy interesante que se enfocó en el uso de las tecnologías y cómo estas pueden ayudarnos a nuestra salud. Este proyecto está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, que es Salud y Bienestar. También se conecta con la Agenda de Investigación en Salud de El Salvador, que hace especial énfasis en las enfermedades como la hipertensión y la diabetes. El objetivo principal de nuestro estudio fue investigar cómo las personas usan la tecnología digital para manejar la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Queríamos entender mejor cómo estos dispositivos de monitorización, como el tensiómetro digital, el glucómetro y las aplicaciones móviles, pueden ayudar a las personas a controlar su enfermedad. Nos enfocamos en tres áreas principales. El nivel de conocimiento sobre sus enfermedades, también sobre el uso y la disponibilidad de instrumentos de monitorización y el uso de las aplicaciones móviles en salud. Para recopilar estos datos usamos un cuestionario validado. Luego analizamos las respuestas de 173 personas. ¿Qué encontramos? Bueno, solo el 17% conocía sobre la enfermedad de la hipertensión arterial. El 31% realiza actividades de autocuidado regularmente. El 25% sabe utilizar los instrumentos digitales, como el tensiómetro y el glucómetro, para controlar la hipertensión arterial y la diabetes. Y solo el 12% conoce y usa las aplicaciones móviles para gestionar su salud. Para mejorar esto, organizamos tres talleres donde los participantes aprendieron sobre el uso de instrumentos digitales y aplicaciones en salud. Luego realizaron una prueba piloto durante 15 días para ver cómo estas herramientas podían ayudarles en su vida diaria. Los resultados fueron reveladores. Aunque el 75% no tenía acceso a dispositivos de monitorización digital, el 60% mostró interés en aprender a usarlos. Esto nos dice que hay una gran oportunidad para enseñar y empoderar a las personas con las tecnologías en salud. Es importante recordar que aunque las cifras parezcan desalentadoras, el interés por aprender es un paso positivo hacia adelante. Gracias por estar con nosotros. No olviden cuidar nuestra salud es esencial y las tecnologías pueden ser una gran herramienta. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.